¡Suscríbete! ...para alcanzar su triunfo 27 de la campaña. José Pirela destacó al irse de 4-3 con doble par de remolcadas y anotada. Ganó Gabriel Moya y perdió Fernando Nieves. En Maracay también tropezó Tigres de Aragua que intentó una remontada en el octavo y noveno inning... ...pero que finalmente cayó ante Cardenales de Lara cinco carreras por cuatro. Por los crepusculares, Ildemaro Vargas batió de 4-2 con par de empujadas... ...y Jairo Pérez de 2-1 con dos impulsadas. Ganó Raúl Rivero y perdió Joan Pino. En Valencia, navegantes del Magallanes sumó su segundo triunfo al hilo bajo el mando de Omar Malavé... ...apoyados en una ofensiva de 14 imparables para superar a Caribes de Anzuategui nueve carreras por ocho. Las nueve anotaciones turcas llegaron en los primeros dos episodios con Mario Lizón... ...en plan estelar al irse de 4-3 con Honrón cinco revolcadas y dos anotadas. La victoria fue para Stolme y Pimentel, mientras que Donovan Hand cargó con el revés. Bien por la mar, La Guaira derrotó a Margarita con otra pizarra cerrada. Dos a una la victoria para Tiburones. Los insulares picaron al frente en el segundo inning gracias a un doble productor de Oscar Salazar... ...pero en el tercero la reacción de La Guaira llegó con un sencillo productor de par de anotaciones... ...de Brian Borghony. Ganó Javier Palacios y perdió Juan Nerveras. Gracias. 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 Gracias.